Adriana Bermeo y sobre este tema el Departamento de Medicina Legal de la Policía identificó a 14 de los 24 cadáveres que dejó el fatal accidente de la cooperativa colombiana Cotrans. En la morgue el drama continúa y el reconocimiento de los cadáveres es que de los 24 muertos ya han sido algunos identificados. Nosotros recibimos un total de 23 cadáveres. ¿Y las nacionalidades justamente de quienes se han identificado? Bueno, de los identificados hasta el momento tenemos que han sido identificados 8 personas de nacionalidad colombiana, 4 de nacionalidad venezolana y 2 ecuatorianos. Tomar huellas dactilares para enviar a Colombia es la misión en algunos casos, pues no tenían cédulas de identidad en los equipajes, aún peor en las prendas de vestir. Este ha sido un caso subgéneris, no han llegado los cuerpos con algún tipo de documentación que nos permita tener al menos un reconocimiento preliminar. Pero al mediodía ya apareció una persona que dijo ser pariente de una de las víctimas. ¿Y qué es de Lago Agrio? Eso que pedimos que nos apoyen para poder llevar los cuerpos al lugar de origen de ellos. También acudió un ciudadano venezolano y se identificó como representante de una fundación aquí en el Ecuador. Además, que busca ayudar a sus paisanos. También son de nacionalidad venezolana. ¿Cómo se ven eso? Eso lo sabemos porque justamente el sobreviviente tenía conocimiento de que venían 8 venezolanos en este autobús, de los cuales él está vivo, gracias a Dios. Se espera que en el transcurso de los días arriben a nuestro país más parientes de las víctimas mortales. César Yuxa, Noticiero 1.